¿Firma? Sí, doctor, ya puede iniciar. ¿Y se ve la pantalla? ¿No hay problema? Sí, sí, se ve la pantalla. ¿Y el audio está también? Sí, también está correcto su audio. Ya, ok, gracias. Entonces empezamos. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Edi Andrés. Soy médico infectólogo tropicalista. Trabajo en el hospital Oaiza. Y las prácticas, o las teorías del día de hoy son dos. El de brucelosis y el de fiebre entérica. Vamos a iniciar con brucelosis. Este es el contenido de la presentación. Hay una breve introducción. La definición de los casos de brucelosis, epidemiología, la clínica, diagnóstico, tratamiento, las complicaciones que presenta brucelosis y un resumen del tema. Bueno, brucelosis es una infección zoonótica bacteriana causada por una especie del género brucela. La más frecuente que genera la infección en humanos es brucela melitensis. La fuente más común de transmisión es la ingestión de alimentos contaminados. Esto incluye productos lácteos no pasteurizados, como la leche y los quesos frescos. Sobre todo estos, ¿no? O sea, productos lácteos no pasteurizados. También recibe otros nombres. El más común en Perú es fiebre malta, pero también se llama fiebre mediterránea, fiebre de Gibraltar, fiebre ondulante. Pero en Perú la conocemos más como fiebre malta, brucelosis, fiebre malta. Bien, la distribución, las áreas endémicas incluyen varias regiones. La cuenca del Mediterráneo, obviamente, por eso es que lleva el nombre de fiebre del Mediterráneo. También incluye otras zonas como el África, el Medio Oriente. Pero también está América Central y América del Sur, que son el área que nos interesa a nosotros. Esta es la zoonosis bacteriana más común en todo el mundo. Más de 500.000 casos se notifican anualmente. Hay determinados factores de riesgo y, obviamente, el más importante es el consumo de productos lácteos no pasteurizados. Y vuelvo a mencionar productos no pasteurizados como leche cruda, quesos frescos, yogur, otros derivados que no hayan sido pasteurizados. Esto incluye leche de vaca, leche oveja, leche cabra, leche camellos. También puede haber la transmisión o el factor de riesgo de consumo de productos cárnicos poco cocidos, como vísceras crudas. También un riesgo es la residencia a un viaje o un área endémica de Bruselas. Y las otras son la exposición ocupacional, sobre todo en veterinarios, y la exposición en laboratorio, los que trabajan directamente con las cepas de Bruselas. Bruselas es un gran negativo, un coco vacilo intracelular facultativo. Cuatro especies son las responsables de la infección en humanos. Bruselas melitensis es el más frecuente, pero también incluyen Bruselas abortus, Bruselas suiz, Bruselas cálix. Estos son los cuatro tipos de Bruselas que generan enfermedad en humanos, pero el más frecuente es Bruselas melitensis. El reservorio de esta Bruselas melitensis generalmente son ovejas, cabras, pero también incluye perros, camellos, ganado vacuno. Y en los otros, como Bruselas abortus, el ganado vacuno, los camellos, los chas, perros, bisontes, búfalos. En Suiz, cerdos, vean, liebres salvajes, los caribúes, renos, rovedores salvajes, y en Bruselas canis, los perros. La Bruselas es altamente transmisible debido a su dosis infecciosa baja. Eso quiere decir que requiere poca cantidad de estas bacterias para generar una infección. La transmisión se puede dar con tan solo 10 organismos que pueden generar una infección. A diferencia de la segunda enfermedad que vamos a ver, que es la fiebre entérica, fiebre tifoidea, requieren una gran cantidad, una dosis infecciosa alta para generar infección. En cambio, Bruselas requiere una dosis infecciosa baja para generar infección. Estas especies de Bruselas pueden transmitirse a los humanos a través de la ingestión, del contacto, de la inhalación. La ingestión es la más frecuente. El periodo de incubación va entre dos a cuatro semanas, pero esto puede variar desde una semana hasta dos meses. ¿Cuál es la patogénesis de Bruselas? Las bacterias ingresan a la mucosa intestinal, se van hacia los vasos linfáticos y a partir de ahí se empiezan a inseminar y generan un cuadro de bacterias, comprometen sangre. Los organismos invaden el tejido, especialmente las células retículoendoteliales, donde son, digamos, los macrófagos son los que intervienen en este proceso y si logran, digamos, controlar a la bacteria, se controla la enfermedad, pero estas bacterias tienen determinadas particularidades que pueden, que se modifican en este entorno infracelular y es por eso que se pueden librar de los macrófagos y empiezan a invadir otros tejidos. Este proceso de evasión de macrófagos o esta capacidad inmune evasiva podría explicar esta tendencia que Bruselas cause una enfermedad crónica o una enfermedad recidivante. Y en la respuesta inmune básicamente está mediada por anticuerpos tipo IgG e IgM, ¿no? Estos se producen si es un cuadro agudo o un cuadro crónico. Generalmente un cuadro agudo aparece en las IgM y posteriormente aparece en las IgG luego de dos semanas aproximadamente. La presentación clínica en el caso de Bruselas es muy variable y esto va a variar dependiendo de la cronicidad de la enfermedad y los órganos involucrados. El inicio puede ser agudo, ¿no? Dos a tres semanas después de la infección y la presentación crónica es muy, su presentación es muy variable. Es más frecuente en adultos que en niños y ahora les voy a mostrar todo el compromiso que puede hacer Bruselas en los diferentes órganos. La presentación clínica incluye principalmente fiebre asociada a otros síntomas como escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, nialgias, pérdida de peso, dolor de espalda. También linfadenopatías, hepatosplenomegal. Pero el, digamos, el signo principal es fiebre asociado a otros síntomas. Les comentaba que la presentación clínica es muy variable y esta puede presentarse como una enfermedad febril más compromiso osteoarticular, ¿no? Y en este caso el compromiso osteoarticular es la manifestación local más común en brucelosis. Se puede presentar como una artritis periférica, como una sacroleitis, espondilitis, osteomilitis, incluso, ursitis, tenosinovitis. Puede haber manifestaciones gastrointestinales y hepatobiliares y ahí el hígado es el más comúnmente afectado a la inflamación hepática, incluso llegar a hacer abscesos hepáticos. Y dentro de las manifestaciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, molestias abdominales, ¿no? Y otras, por ejemplo, pancreatitis, ¿no? Peritonitis bacteriana espontánea. Pero vean que estamos mostrando dos cuadros como enfermedades osteoarticulares, manifestaciones gastrointestinales y hepatobiliares. Y tiene otras manifestaciones, puede ser manifestaciones neurológicas, es menos frecuente, pero estas manifestaciones neurológicas les denominamos neurobrucelosis. Puede haber una meningitis, una meningoencefalitis, puede haber casos de vasculitis. Y si estas manifestaciones neurológicas son periféricas, podría haber neuropatías o síndrome de Guillain-Barre. También tenemos manifestaciones geniturinarias que se presentan en un 10% de los casos. Y aquí, típicamente, se presentan de forma unilateral, como orquitis o epididimitis. Otras manifestaciones, vean, abscesos pélvicos, cromerulonefritis, salpingitis, que podrían hacernos confundir con otras patologías. Con esto, vuelvo a decir, la presentación de Bruselas es muy variable. Tenemos manifestaciones respiratorias, como bronquitis, como neumonía, poder derrame pleural y otras manifestaciones respiratorias. Entonces, manifestaciones cutáneas también, incluyen rash, nódulos, patologías. Endocarditis por Bruselas también, que es más raro, pero sí se puede presentar, principalmente en válvula órtica. Otras manifestaciones oculares, vean, uveitis, queratitis, manifestaciones hematológicas también. Entonces, las manifestaciones clínicas que se presentan en Bruselas son muy variables. El cuadro o el signo más importante es fiebre, asociado a otros síntomas, y esas pueden dar otras manifestaciones en muchos órganos. Es por eso que Bruselas, generalmente, se considera dentro de los diagnósticos diferenciales de todo cuadro febrino. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, sospechamos en un paciente que tiene fiebre, que haya tenido residencia o viaje a una zona endémica de Bruselas, o que haya tenido exposición a alimentos contaminados, sobre todo con productos lácteos no pasteurizados. Estos son los, parte de los signos y síntomas y de la clínica que vamos a ver en Bruselas, fiebre, vean, artralgia, les dije, manifestaciones osteoarticulares, 80%, malestar general, sudoración nocturna, hepatosfrenomegalia también, elevación de transaminazas, pero no en valores tan altos como hepatitis virales, por ejemplo, puede haber anemia, leucopenia, leucocitosis y otras presentaciones. Dentro del diagnóstico diferencial, debía de entrar en todo cuadro febril, tanto en adultos como en niños, como diagnósticos diferenciales en fiebre de viajeros, los que regresan de otras zonas, enfermedades que son transmitidas por alimentos también, que en otros diagnósticos diferenciales que incluyan determinados órganos, también deberíamos incluir brucelosis. Bien, dentro de las pruebas diagnósticas, para hacer el diagnóstico definitivo, tenemos que aislar la bacteria y esto principalmente lo hacemos por cultivos, hemocultivo, cultivo de médula ósea o cultivo de tejido afectado, principalmente hemocultivo o cultivo de médula ósea. Esta sensibilidad se puede reducir en pacientes que tienen cuadros crónicos o han usado antibióticos previamente. Cuando no tenemos los cultivos o los cultivos están negativos y seguimos sospechando de brucela, tenemos que hacer serología y la serología tiene algunos inconvenientes porque tiene una baja sensibilidad y también tenemos problemas en la interpretación de los resultados. Cuando usamos la serología solicitamos rosa, bengala, aglutinaciones en suero también, pero como prueba inicial usamos rosa, bengala y los títulos que consideramos positivos son títulos 1 sobre 160 y en el caso de aglutinaciones en suero es muy parecido a 1 sobre 160, pero en zonas endémicas debemos utilizar títulos mayores 1 sobre 320. Tenemos otras pruebas que se pueden utilizar como las pruebas de ELISA, las pruebas de aglutinación, de inmunocaptura, también se pueden hacer microaglutinaciones o también pruebas de flujo lateral. Esto va a depender del lugar donde se esté trabajando o del hospital en el que se encuentre. Ok. Otra prueba que estamos utilizando es la reacción en cadena y polimerasa, que es el PCR. No está disponible en todos los hospitales, generalmente se piden en laboratorios particulares. El tema es el costo también, pero puede ser útil en estos pacientes en los cuales no se pueden diagnosticar por medio de zoología o cultivos. Ok. ¿Cuál es el tratamiento para brucelosis? La primera indicación es que se deben tratar todos los casos que han sido diagnosticados de brucelosis. Hay un grupo de pacientes que hacen cuadros leves o hacen cuadros, o tienen cuadros leves y luego se vuelven asintomáticos. Y es un grupo muy particular que son asintomáticos también. Entonces, la indicación es tratar a todos. Así el paciente se sienta mejor, o sea, que hagan en un cuadro leve y luego se sienta mejor, pero tiene sus pruebas positivas, tienen que recibir tratamiento. Porque podrían hacer cuadros crónicos y empezar a hacer una serie de manifestaciones que posteriormente van a ser difíciles de manejar. El tratamiento se basa principalmente en tetraciclinas, que son dentro de los agentes más activos contra brucelosis. Debido a las tasas de recaída que se ha tenido con la monoterapia, con solo usar tetraciclina, las recomendaciones actuales es usar terapia en combinación. O sea, tetraciclinas más un amino glucócido o rifampicinas. Estas son las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud tratamiento de la brucelosis no complicada en pacientes mayores a ocho años. Es doxiciclina, vean, 100 miligramos cada 12 horas durante seis semanas, o streptomicina, un gramo intramuscular, durante las dos o tres semanas. Si no puedes usar esta combinación, puedes usar doxiciclina más rifampicina, pero hay un mayor número de recaídas al usar drogas por vía oral, comparado con drogas por vía oral e intra y parenteral. Hay otras alternativas con mayores rangos de recaída. En el caso de brucelosis no complicada, pero en menores de ocho años, sugieren usar ecotrimoxazol, que es la combinación de trimetropin más sulfametoxazol durante seis semanas, asociado a alguno de los siguientes, o streptomicina, gentamicina o rifampicina, cualquiera vez. Los casos complicados, ah, no, disculpen, todavía falta. En el caso de gestantes, igual es cotrimoxazol, con o sin rifampicina. Aquí lo dejan libremente, ¿no? Pero generalmente usamos rifampicina. Recuerden que las tetraciclinas no se usan en el embarazo por la toxicidad. Streptomicina también podría estar asociado a la toxicidad fetal. Y cotrimoxazol podría generar alquernicterus en el recién nacido. En el caso de la brucelosis complicada, que básicamente incluye endocarditis y compromiso del sistema nervioso central, en estos casos, generalmente sugieren usar tres drogas y esto se amplía hasta, se puede ampliar el tratamiento entre ocho semanas a más, ¿no? En el caso de osteomielitis, por ejemplo, podríamos usar hasta ocho semanas. En el caso de meningitis y endocarditis, que son los casos complicados, se sugiere usar tres fármacos, ¿no? que incluían un aminolucosio. Doxiciclina más un aminolucosio más rifampicina o cotrimoxazol. En el caso de neurobrucelosis, en el caso de neurobrucelosis, sugieren entre seis a ocho semanas. En el caso de endocarditis, más de ocho semanas, fuera del manejo quirúrgico. Entonces, las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud son tres drogas, dosis y clina, más un aminolucosio, más cualquiera de estas, rifa o cotrimoxazol. Esta es otra revisión parte de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y lo que sugieren es reemplazar el aminolucosio por septiaxola. Por ejemplo, aquí pone septiaxola, rifampicina más doxiciclina. En casi todos los escenarios donde se habla de neurobrucelosis, reemplazan septiaxola por un aminolucosio debido a que los aminolucosios tienen una baja penetración a nivel del sistema nervioso central. Este es un cambio que hay entre lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud y las otras sociedades americanas. En el caso de endocarditis, mantienen el mismo esquema, doxi más rifa, más strepto, solo en el caso de gestantes, cambian igual por septiaxola. ¿Qué hacer en los casos de una enfermedad recibida ante neurobrucelosis? Lo que sugieren es repetir los ciclos de seis semanas de tratamiento y la resistencia a estos es muy rara, por eso sugieren usar seis semanas. ¿Cuál es el pronóstico? Si no se trata de una infección aguda, esta puede generar un cuadro crónico y infecciones más serias. La recaída puede ocurrir si usamos medicación oral solamente, por ejemplo, doxi más rifa, entre el 4 a 24%, pero si usamos una medicación oral más parenteral, doxi más streptomicina, por ejemplo, la recaída es menor. Esta generalmente ocurre en el primer año de tratamiento y la mortalidad es muy baja si es que reciben el tratamiento adecuado y en los casos de endocarditis que son los más complicados es donde se han reportado los casos de desenlace fatal o de muerte. Ok, respecto a prevención, hay una vacunación para el ganado para prevenir la brucelosis en humanos. La otra indicación es consumir productos lácteos pasteurizados. Aquí dice evite consumir productos lácteos no pasteurizados o carne poco cocida. En los casos de veterinarios utilizar equipos de protección personal y en algunas situaciones hay una profilaxis post-exposición si es que se han expuesto a determinadas cepas vean que se puede usar dosis ciclina más cotrimoxasol o dosis ciclina más ribambicina. Respecto a las inmunizaciones no hay ninguna vacuna aprobada en humanos. Ok, entonces resumiendo en brucelosis esta es una enfermedad zoonótica es la más frecuente en todo el mundo. Esta es una enfermedad causada por el género brucela y la más frecuente es brucela melitensis principalmente por la ingestión de alimentos contaminados que es la más común sobre todo productos lácteos no pasteurizados como leche cruda y quesos frescos. En el hospital cuando tenemos un caso febril esta pregunta siempre entra ¿no? Usted consume quesos frescos o leche no pasteurizada en los mercados y a veces fuera ahí está la respuesta. Una enfermedad febril en específica ¿no? En la brucela puede afectar a cualquier órgano como les he presentado puede ser aguda ¿no? Y esta si no si no se controla podría progresar a una forma crónica. El tratamiento dijimos que se dividía en dos grupos en la no complicada y en la complicada y en la no complicada principalmente era doxiciclina más streptomicina o doxiciclina más rifampicina y en los casos complicados sugerían tres drogas ¿no? Doxi más un aminolucócido o rifa o tricotri la sugerencia por la Organización Mundial de la Salud y en el caso de las guías americanas reemplazaban el aminolucócido por la septiaxona. Bien eso es todo ¿tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? Doctor sí disculpe quería saber si los PPTs tal vez podría pasármelos para socializarlo con mis otros compañeros porque no están estos en el aula virtual Sí no te preocupes yo te lo paso Muchas gracias doctor porque sí me han estado pidiendo para que puedan venir con la clase Ok Bien si no hay preguntas pasamos al siguiente tema que es fiebre entérica no sé si ven la pantalla fiebre entérica la diapositiva Sí doctor se ve la pantalla y también se la escucha bien Ok Bien este es el siguiente tema fiebre entérica o salmonellosis estas dos patologías de Bruselas y salmonellosis siempre deberían de entrar en los diagnósticos diferenciales de un paciente febril así que y sus manifestaciones son muy variables así que siempre tengan en cuenta Bruselosis o salmonellosis o fiebre entérica como es que se llama ahora les voy a explicar un poco al respecto este es el contenido de la presentación similar a la presentación previa y empezamos la fiebre entérica se refiere a un cuadro sistémico debido a una infección por salmonella entérica que es la salmonella entérica TIFI o la salmonella entérica para TIFI ¿no? hay una mayor prevalencia de esta enfermedad en zonas donde el saneamiento es eficiente y en general a la fiebre entérica le llaman antifoidea ¿no? porque salmonella entérica TIFI es la que más frecuentemente causa este cuadro más que para TIFI ¿ok? también se le llama salmonellosis y tal vez por esto de que salmonella entérica TIFI sea el responsable del mayor número de casos se le llama tifoidea pero podría ser salmonella digo fiebre tifoidea o fiebre para tifoidea pero en general le llaman salmonella por la salmonella entérica TIFI por ser la más frecuente le llaman tipoidea bien la Organización Mundial de la Salud da tres definiciones la primera es el caso confirmado un caso probable y un portador crónico el caso confirmado es un paciente que tiene un cuadro febril que tiene una duración más de tres días y en el cual se ha aislado la salmonella puede ser en sangre o médula ósea por lo tanto es un caso confirmado el caso probable es un paciente que tiene fiebre además tiene un vínculo epidemiológico pero que tiene una detección serológica o antigénica de salmonella por lo tanto entra en la definición de caso probable que un portador crónico es aquel paciente que se le ha aislado una una salmonella y que fuera de eso excreta en las heces o orina después de un año de inicio de una enfermedad aguda aún excreta salmonella entonces tenemos los pacientes crónicos que son los que excretan por orina y heces salmonella los casos probables los que son por serología los casos confirmados en los cuales se ha aislado la salmonella bien respecto a la epidemiología vean que hay zonas dijimos donde hay donde hay un déficit de saneamiento vean el subcontinente indio china el sudeste de Asia África son los lugares más afectados ¿no? a diferencia de la otra enfermedad que vimos los niños y los adultos jóvenes son los que o los viajeros son los que son más afectados vean la cantidad casi 14 3 millones de casos son reportados ¿no? este es un estudio es un poco pasado pero es un estudio que lo que refleja es estos viajeros que retornan a sus lugares les hacen pruebas para determinar a sus pacientes febriles les hacen pruebas para determinar cuál es el responsable de su infección y vean que se va distribuyendo entre malaria por falcíparum fiebre tifoidea paratifoidea y leptospira por ejemplo en América Central predomina fiebre tifoidea en América del Sur hay más casos de malaria por falcíparum pero también está fiebre tifoidea vean en el Asia más hay casos de fiebre tifoidea y paratifoidea o sea que está en azul y obviamente en el África hay más casos de malaria por falcíparum pero también hay casos de fiebre tifoidea y de paratifoidea entonces es un diagnóstico que debe estar presente en estos pacientes que regresan de determinadas zonas donde esta enfermedad es endémica hay factores de riesgo tanto de infección factores de riesgo de enfermedad grave o factores de riesgo para ser portadores crónicos el riesgo de infección obviamente si viajan a una hora endémica tienen mayor riesgo o que hayan tenido contacto con personas con fiebre tifoidea que no se hayan vacunado hay grupos específicos para vacunación ingestión de agua o alimentos contaminados bajo nivel socioeconómico saneamiento de higiene deficientes otros factores para hacer enfermedad grave VIH está pacientes sin monocomprometidos pacientes con VIH los pacientes que tienen acloridia recuerden que esta bacteria ingresa a nivel de estómago el ácido clorídico cumple su trabajo elimina muchas de esas bacterias pero si no tenemos esto se digamos se reproduce más fácilmente y otros factores de riesgo para hacer cuadros crónicos que tengan cálculos biliares o otras enfermedades biliares que puedan favorecer la permanencia de esta bacteria a nivel de vías biliares el patógeno es salmonella entérica es un vacilo gran negativo aerobio facultativo causa enfermedad en humanos tenemos la salmonella entérica serobar tifi que es el que genera la fiebre tipoidea la salmonella entérica serobar paratifi a b y c que genera la fiebre paratipoidea la transmisión se da de persona a persona por vía oral fecal o sea uno tiene que ingerir estas bacterias lo más frecuente es aguas contaminadas que puedan estar contaminadas con orina vómito de personas infectadas en heces también es más raro por ejemplo la transmisión sexual pero se ha habido reportes sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres ha habido reportes de transmisión de salmonellosis los humanos son el único huésped natural estos eliminan bacterias aproximadamente durante tres meses altas dosis infecciosas son necesarias para causar la enfermedad en el caso de Bruselas dijimos que era poca la cantidad de bacterias que se necesitaba para generar una enfermedad una dosis infecciosa baja en este caso se necesita una mayor cantidad de bacterias para generar infección el periodo de incubación va entre ocho a catorce días y puede ser entre tres hasta dos meses ok cuál es la patogénesis después de la ingestión de algunas bacterias estas sobreviven a la barrera ácida del estómago pasan al intestino delgado estas salmonellas atraviesan el epitelio intestinal invaden las células M y las placas de pedia generan inflamación en la pared intestinal hiperplasia limpoide pueden generar necrosis y ulceracido esto genera un dolor abdominal intenso y un grupo de ellos tienen perforación intestinal que hemos tenido varios casos en el hospital en este tipo de pacientes que llegan por perforación intestinal y la causa era salmonellosis en la mayoría de los pacientes estas bacterias irrumpen las placas de pedia y llegan al linfático hacia el torrente sanguíneo bien cuál es la clínica la presentación es variable igual que Bruselas compromete varios órganos pero lo más importante es la fiebre si es una enfermedad leve o una enfermedad grave la podemos diferenciar principalmente por el estado mental del paciente si el estado mental es alterado podríamos decir que es algo más grave esa es la definición que hace esta referencia enfermedad leve fiebre baja malestar general dolor de cabeza estreñimiento erupción manchas rosas en aproximadamente el 25% este es un dato importante porque recuerden que es un paciente febril con síntomas generales pero si empieza a presentar manchas rosadas asalmonelladas en tórax o abdomen podría aproximarnos al diagnóstico de de salmonellosis tos seca lengua recubierta anorexia y en el caso de los cuadros más graves fiebre escalofríos dolor abdominal que podría haber perforación intestinal estado mental alterado cuando hacemos cuando hablamos de fiebre tifoidea o fiebre paratifoidea es en base al aislamiento pero clínicamente no se pueden distinguir si es alguna de ellas es por eso que se denomina fiebre entérica estas son las manchas rosas que generalmente se presentan en tórax y abdomen que podrían extenderse hacia las extremidades el 25% de los casos presentan estas lesiones justo hace dos meses tuvimos un asistente de la unidad de cuidados intensivos hizo un cuadro típico de de salmonellosis y presentó las lesiones en las manchas rosadas ok entonces para el diagnóstico considerar fiebre entérica en pacientes que tengan fiebre más de tres días que hayan estado expuestos a una zona bueno que hayan estado en un área de riesgo el diagnóstico definitivo principalmente es por el cultivo tenemos que cultivar y se puede hacer serología como en los otros casos como el cuadro es muy variable incluye compromiso de muchos órganos el diagnóstico diferencial es extenso puede ser malaria dengue grosela chikungunya mediasis enfermedad meningocócica otras leptospira requexias que también pueden dar lesiones tipo rash fiebre el viajero el diagnóstico definitivo consiste en aislar la bacteria y esta principalmente la hacemos por aspirado de medula ósea que es el estándar de oro hay una mayor sensibilidad cuando hacemos aspirado de medula ósea o cultivo de medula ósea porque hay una mayor concentración del microorganismo en medula ósea en sangre la sensibilidad es menor pero igual hacemos hemocultivos también vean que está entre el 30 al 90% y vean como en medula ósea esto está entre 80 al 90% se pueden hacer en heces y en orina también pero son menores la sensibilidad es menor me olvidaba que en el caso de salmonella si es necesario realizarle pruebas de susceptibilidad que está acá o pruebas de sensibilidad ya que se ha reportado resistencia en determinadas zonas y es por eso que necesitamos conocer la susceptibilidad de esta bacteria fuera del cultivo usamos otras pruebas como las pruebas serológicas y dentro de estas la más común es la reacción de Vidal o prueba de Vidal su sensibilidad y especificidad es menor obviamente a los cultivos también hay problemas en la interpretación necesitamos títulos altos necesitamos que los títulos se leen cuatro veces después de una muestra aguda una prueba aguda que estas después de dos semanas se leen cuatro veces del valor hallado no distingue obviamente las salmoneras porque no es cultivo no tenemos pruebas de susceptibilidad así que nos genera inconvenientes pero no tenemos otras alternativas respecto al tratamiento la terapia debe ser dirigida en base al cultivo y las pruebas de sensibilidad idealmente este tratamiento es con el resultado laboratorio si es susceptible usamos esta medicación si no tenemos esa opción podemos ver la epidemiología local de la región y en base a eso sugerir un tratamiento pero siempre con la precaución de que el paciente pueda fallar al tratamiento el tratamiento se divide en enfermedad leve y en enfermedad severa en los casos de leves amoverados es la primera parte es generalmente los antibióticos iniciales son las quinolonas ciproflosacino o oflosacino entre 5 a 7 días y sea resistencia a las quinolonas podemos usar acitromicina o cetraxona durante 7 en caso de cetraxona entre 10 a 14 días en los casos más severos el tratamiento es similar quinolonas o cetraxona o cefotaxima o acitromicina lo que varía es el tiempo vean en el primero en los casos leves amoverados eran de 7 días acá es de 10 a 14 días y en los si hay resistencia a quinolonas es casi parecido 10 a 14 días en el caso de acitro igual 10 a 14 días aquí hay otras opciones que son por ejemplo menopenem en casos que esté hospitalizado o casos complicados y otras que ya se han dejado de usar porque la resistencia está presente como por ejemplo clorafenicol amosicilina o cotrimoxasol que generalmente no son opciones en el tratamiento ok entonces ¿qué hacemos en los pacientes que son portadores crónicos? nuestros pacientes pueden seguir eliminando bacterias y generando obviamente infección en otras personas sin ellos saberlo ¿no? entonces necesitamos darles un tratamiento hay reportes de radicación exitosa con ciproflosacina o ampicilina y también podría ser una solución eficaz hacerles una colesistectomía ¿no? ok ¿cuáles son las complicaciones? hay complicaciones en estos pacientes vean que son varias a nivel intestinal ¿no? peritonitis hemorragia gastrointestinal perforación intestinal que es lo que les había comentado ¿no? que puede ser una causa de muerte cuando no se trata o no se diagnostica tempranamente o no se interviene tempranamente puede haber alteración del estado mental del paciente algunos le llaman encefalopatía ticoidea y otras manifestaciones vean muchas ¿no? meningitis enzofalitis digo encefalomielitis miocarditis neumonía o sea presentan una serie de complicaciones y compromiso de muchos órganos y repito tanto brusela como salmonella son cuadros que generan mucho compromiso y deberían estar incluidos en nuestros diagnósticos diferenciales cuando vemos pacientes con fiebre ¿cómo prevenir las infecciones? filtrar desinfectar hervir el agua ¿no? o beber agua hervida o cocinar con con esto de tipo de de aguas filtradas o desinfectadas o hervirlas cocinar bien los alimentos lavarse las manos con frecuencia respecto a la vacunación a diferencia de bruselas sí aquí se han autorizado algunas vacunas para uso humano obviamente no todas están disponibles en los países ninguno ha sido eficaz contra salmonella tifi y algún ninguno es completamente eficaz contra salmonella tifi o sea que te vacunas y te podría dar y ninguna tiene opción contra las para tifi estas son los tres grupos de vacunas que se han aprobado y que se usan en algunas situaciones ok el pronóstico si el paciente recibe el tratamiento adecuado es bueno la mortalidad puede llegar hasta el 26% si es que no no usan no son tratados estos pacientes puede haber recaído entre 10 al 20% los portadores crónicos representan el 1 o 4% y bueno son los que van a seguir eliminando salmonellas y seguir infectando a otras personas bien este es el resumen vamos a ampliarlo ok entonces hibra entérica se refiere a una enfermedad sistémica debida o causada por salmonella entérica al serotipo tifi o paratifi la prevalencia más alta la vemos en lugares donde el saneamiento es deficiente salmonella entérica se transmite vía oral fecal o fecal oral dijimos que necesitamos altas dosis para que se pueda generar infección la mortalidad es baja 1% en algunos casos donde hay perforación intestinal y si no se trata adecuadamente las complicaciones ocurren en un 10% de los casos dijimos el 25% de los pacientes presentan las manchas rosadas o asalmoneladas entre el 1-4% de pacientes se convierten en portadores crónicos continúan eliminando las bacterias por años ¿cómo hacemos el diagnóstico? un paciente febril que tiene más de 3 días que haya tenido exposición o que haya estado una zona endémica el diagnóstico definitivo es mediante el cultivo necesitamos cultivar y hacer una prueba de sensibilidad y principalmente tomar una muestra de médula ósea ¿no? se recomienda vacunas para algunos viajeros que es digamos en situaciones muy particulares dijimos que la resistencia era un problema serio y es el motivo por el cual necesitamos saber la susceptibilidad cuando se aísla un germen y si vas a terapia empírica necesitamos saber cuál es el patrón de resistencia local y iniciar pronto el tratamiento antibiótico para prevenir tanto recaídas o desarrollo de portadores clónicos ok eso es todo si tienen preguntas por favor doctor disculpe ¿cómo diferenciamos la fiebre de la grucelosis de la fiebre entérica? no es complicado ¿no? o sea cuando viene un paciente con fiebre entra como un síndrome febril y dentro de tus planteamientos tendrías que considerar salmonellosis o fiebre entérica o brucela es complicado si vemos el rash por ejemplo brucela también podría tener rash puede haber compromiso de otros órganos es complicado o sea no es debería entrar síndrome febril e incluir una serie de exámenes sí a menos que el paciente se pega y te diga si he consumido queso fresco del mercado y te aproximarías más hacia brucela tal vez pero en general es por eso que estos diagnósticos se entran como síndromes febriles algo general no muy específico disculpe doctora una pregunta usted habló sobre la prueba de Guido con solo la prueba de Guido se puede hacer un diagnóstico de la fiebre entérica o se necesitaría sí o sí las otras pruebas anteriormente dichas sobre sangre creo que también dijo médula ósea y esos aspectos sí lo lo recomendado en estos pacientes que que hay sospecha de de salmonella hay que hacer una un cultivo de médula ósea se hace un aspirado y se manda a cultivar es que podría haber un crecimiento como vimos una sensibilidad entre 80 a 90% cuando tus pruebas salgan negativas o por algún motivo no puedas hacer este examen podrías usar la reacción o las pruebas de Vidal pero como había comentado tienen problemas en la interpretación y los valores que obtenemos de esta en consultorio externo cuando en el hospital tenemos pacientes que acuden a la consulta teniendo pruebas de 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 Vidal positivas con títulos bajos o pruebas de Vidal que ya recibieron tratamiento en otros lugares y cuando estamos en la consulta sus títulos son muy bajos y en realidad no requerían tratamiento entonces si hay un cuadro clínico compatible y no tienes otras opciones podría entrar como un diagnóstico probado pero lo correcto es pedir pruebas tener cultivos para tener un diagnóstico definitivo ok gracias doctora doctor disculpe ¿a qué se refería cuando dijo o bueno cuando en una parte de la de la ponencia mencionó que la prueba de Vidal no no hay no dentro de esta no van a haber pruebas de susceptibilidad en cambio en la en el cultivo definitivo si hay pruebas de susceptibilidad claro lo que pasa es que la reacción de Vidal solo te da un título no un valor por ejemplo uno sobre ciento sesenta uno sobre trescientos de veinte pero no te aísla el germen ni te ni te obviamente si no te aísla el germen no puedes hacer pruebas de susceptibilidad ¿no? eso es como en el caso de Bruselas el el título de de Rosa Bengala te dice uno sobre ciento sesenta nada más no tiene más datos ¿no? ok bueno muchas gracias voy a enviar la presentación a la delegada nos vemos hasta luego muchas gracias doctor hasta luego muchas gracias doctora muchas gracias doctora gracias Gracias. Gracias. Gracias.